Como ustedes saben ha llegado My Hero Academia a Fortnite y vamos a hablar un poco de My Hero pero también de otras cosillas más porque hay una mochila anime que yo creo que es excelente, de las mejores, no sé si puedo decir siempre que la mejor porque obviamente pues hay casos de casos y no a todo el mundo le va, eso sí tengo que decir pero esta vez, el día de ayer de hecho encontré una combinación nueva para esa mochila que me pareció muy buena y se las quería compartir, no solo esas sino las otras más cosas que he visto y de hecho intentemos una que otra cosilla nueva dentro de este episodio si van a conseguir ok estas cosas o la mochila cuando sea que regrese de las skins de Academia pongan el código 8bitcer en la tienda y se apoyan directamente al canal, pero bueno, comencemos Así que bueno, estamos en mi pantalla para probar justamente la mochila que les digo ya les digo yo que sobra decir que no con todas las skins va a ser perfecta, es obvio, es imposible que sea perfecta con todas las skins pero en el pasado ya he hecho yo un video en el que hablé sobre esta mochila cuando salió originalmente y sinceramente he encontrado aún más usos para esto y hay algo dentro de mí que es como ok, tenemos que hablar de esto Número 1, y la razón por la que empiezo con Todoroki obviamente es que son más recientes de los personajes más recientes que ha salido dentro de Fortnite, de los de Majiro Academia y pues bueno, vamos a mirar lo que logré el día de ayer con esta mezcla lo que hice primero fue cambiarme a Todoroki a su estilo blanco ayer estaba probando cosas mientras estaba jugando y subiendo nivel y tal para hacer otras cosillas más pues bueno, cambié la mochila, obviamente la mochila regular de Todoroki es bastante buena aquí no estamos diciendo que es que una sea mejor que la otra, no, simplemente es que una es muy muy sólida en general y vamos a bajar hasta encontrar la mochila que es como un Tamagotchi que esta ya la hemos visto anteriormente varias veces y esta sería la que estaríamos buscando en este caso están viendo que está con el estilo de que le tenía yo a Mina Ashido que ahorita vamos a ir a ver eso también, pero esa es la cosa, podemos recrear también a Todoroki y ahí es donde viene como mi interés con esto, porque de pronto podemos elegir algo similar a ver, el cabello de él, yo creo que el más parecido tal vez sería este chico que está acá que se llama Perfecto Patrullero, es como se llama, tal vez este sería el más similar podemos elegir uno de los otros de pronto, tal vez este pueda darme un look más parecido en términos del cabello, no estoy seguro oh, es mentira, este que está acá, a ver tiene un poco más, oh, de hecho, un momento, creo que, creo que, creo que hemos encontrado algo ok, siguiente, luego tenemos el color de lo que sería la mochila en este caso, blanco, obviamente, sería como la opción 1 ya que tenemos ese color blanco, tal vez este que no es tan brillante eso podría ser bueno color de los botones, uno puede irse por el color, por ejemplo ese como cafecillo que tiene en su chaleco, o lo que sea que tiene no sé si tengamos uno parecido también el rojo, obviamente puede ser una opción por el mismo rojo en su personaje vamos a poner este Merlot y la pantalla, la pantalla sí la quiero dejar de un color claro así que, de pronto, no sé si blanco también no, tal vez tal vez ponerlo algo más claro no estoy seguro de qué color oh, no, no, eso es demasiado entonces nos fuimos hacia otro lado tal vez algo como esto oh, 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 eso, eso puede ser ok, ahora que tenemos aquí el personaje vamos a ver color principal del cabello del avatar vamos a ponerle esto a ver qué es lo que oh, eso es perfectísimo es lo que quería justamente miren, eso nada más miren eso nada más ok, ok, ok hemos logrado algo y color principal de lo que sería la ropa entonces vamos a cambiar ya que estamos con el estilo blanco vamos a poner tenemos algo que decir no, yo creo que vamos a poner full blanco y ya sería creo que la mejor la mejor manera de abordarlo ok, la ropa es un poco extraña la que tiene el personaje de acá eso sí, no sé no sé de qué vaya el rollo pero en fin qué carabos es esa ropa porque los demás tienen ropa normal pero bueno eso es lo regular con esto también podríamos cambiar el personaje por si creemos que algo como este pueda calzar oh, esto se ve bastante mejor esto se ve bastante mejor ok, la vamos a equipar y ahora se dieron cuenta que número uno recreamos el personaje esto ya lo habíamos hecho anteriormente en otro video en el pasado con esta misma mochila pero es que me sorprende que siga teniendo usos y que esté tan bien porque sinceramente vean lo bien que se le ve en general obviamente combina por el rollo anime tenemos el mismo tipo de estilo de iluminación digamos que es lo que tienen las skins anime y van a ver que tenemos vean que la pantalla calza perfectamente con el chaleco los botones con el cabello y el color blanco no solo el cabello pero también el de la ropa yo no sé si le pondría yo estos picos ya con esta mezcla pero de pronto hemos llegado a algo inesperado y bastante bueno ¿cierto? otro ejemplo de las skins nuevas de My Hero Academia de hecho esto ustedes ya lo vieron que es con Ashidon esto lo vieron también en el video anterior que hablamos de esto de hecho a ella le dejé la mochila como su default esa es la manera default en la que tengo esta mochila esta skin y vean lo súper bien que se ve el color verde un poco el rosado y demás de pronto podemos ganar los botones a un color como morado potencialmente pero de nuevo se ve súper bien creo que a ellos les calza específicamente bien a los de My Hero Academia por el hecho de que pues ellos igualmente están en una sociedad como moderna saben porque si uno le pone esto a Naruto es medio raro y aunque Naruto igual ni tanto que hablar de Naruto porque también tienen sus rollos digitales en otros sentidos pero no vamos a hablar de eso pero sí son pequeñas cosas las que tal vez variaría como para ajustarlo un poco más tal vez los botones hacia los que no hay nada morado morado ya con razón pronto eso podría ser no sé en fin entiende la idea ahora eso no es lo único de hecho hablando de My Hero Academia con Deku yo también tengo una mochila puesta para él de esta manera esto es el default desde que tengo la skin siempre he usado este set sin cambiarlo y pues bueno de nuevo la mochila rescate aquí sí que me fui por una una patrón de colores diferente porque si se fijan la mochila es negrita él tiene cosas de este cómo se llama detalles algunos detalles de color negro en su en lo que sería su traje el rojo obviamente algunos de los detalles que él además el cinturón obviamente y obviamente el personaje también intenta recrear algo similar a lo que sería Deku no se puede recrear a todo el mundo esto ya lo hemos visto vaya que no se puede pero definitivamente siento que L. Calcet se le ve bastante bien de hecho siempre me ha gustado un montón también porque tiene reactividades y otras cosas más así que maldita sea maldita sea pero aquí es donde viene este el reto ya yo la vez pasada lo había hecho con Gaara de hecho en el video anterior también lo había hecho con este había hecho otro más alguno Dragon Ball potencialmente no estoy seguro pero pero sí y de hecho también podría haber que los propios de este cómo se llama este o se me ha caído el nombre completamente este bueno Yuji por ejemplo podría tal vez potencial de Jujutsu potencialmente verlo también con algo como esto déjenme ver solo por los Loles eso no lo había probado ven que a Yuji lo dejé con la mochila este que hemos visto como que se le veía bastante bien a él lo vamos a poner por acá vamos a intentar una extra que este sí que sería intentar nuevo completamente para mí vean que él tiene arriba el cabello en mayor cantidad tal vez algo como este chico podría ser eso puede ser interesante cambiamos el color secundario del cabello a un café oscuro solo para ver dónde se oscure oh ok hemos acertado gracias los colores de la mochila así que no estoy de acuerdo pero bueno eso es una cosa que se puede cambiar uno puede irse por el camino de ponerlo que sea un color similar como he hecho con otros y de hecho creo que los botones rosados podría mantenerlos en este caso yo creo que con él podríamos ir a que sea más destacable tal vez podríamos emular para que siga combinando o intentar ver si se parece el color de los pantalones que tiene este como color gris puede ser no sé si es mi predilecto pero puede ser y el rosa tal vez hacerlo uno más pálido es que este es demasiado más pálido se va demasiado hacia otro lado mantengamos el rosa fuerte digamos y el fondo de la pantalla sí que está con el color actual este déjeme ver tal vez aquí sí podríamos utilizar el azul que tiene el fondo ok podemos probar eso y los colores del avatar sí que ah bueno claro es que el azul de la pantalla luego me va a chocar con el otro entonces no mantengamos el color de la pantalla donde está para no crear confusiones porque el color no del cabello sino de la ropa del avatar aquí sí quiero intentar emularlo a él tenemos oh la ropa es un poco distinta tal vez podría irme full azul sí yo creo que es lo mejor más porque de hecho full azul también me sirve para futuro por si quisiera probar ya les voy a mostrar ya les voy a mostrar pero sí logramos hacer un mini juji eso no lo había probado eso del todo no lo había probado este es nuevo nuevo conocimiento desbloqueado para mí boom ahí está oh no se ve mal ay dios no se ve nada mal de hecho creo que el color gris le viene bastante bien de nuevo es que al rescate ahora por qué les decía que ponerlo full azul en la ropa del porque bueno igual este skin ya tiene algo de azul pero si queremos poner por ejemplo al otro juji que de hecho está por acá este de hecho le va a ir creo que acabo de ver una combinación sasa que va a pasar aquí primero vamos a la skin al personajito de la mochila vamos a las accesorios mantengamos el azul marino aquí y cambiemos la parte el de arriba a este color merlot es como se llama o tal vez este un poco más claro véanlo como refiero tiene la bufandita atrás qué carajos qué carajos y la sí que le cambiaría tal vez aquí color a la a la a la propia cómo se llama la propia mochila tal vez aquí tal vez ponemos al rojo y que los botones sean azules saben como para continuar un poco con el color de las cosas extra de él dejámoslo así solo por ver gente tengo algo más que decir con esto es de las mejores mochilas anime no sé si lo llamaría la mejor de todas porque obviamente es difícil asegurar algo de esa manera pero definitivamente cada vez que la uso siempre encuentro usos nuevos y siempre la encuentro otras situaciones diferentes el fondo de la pantalla se lo cambiaría no me gusta ese color ahorita con esta mezcla pero bueno ahí está qué les ha parecido quería darles un nuevo vistazo a esto porque creo que hemos desbloqueado nuevas posibilidades muy interesantes cuáles otras han hecho ustedes han combinado alguno particular especial pongan en los comentarios nos vemos con más próximo episodio y en la próxima bye bye y en la próxima